¿Qué pasa comandantes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy cortito, muy cortito Un vídeo explicando una cosa que veo que algunos no os habéis dado cuenta Y es importante para conseguir una cosa que nos ofrecen en esta nueva actualización En el momento de hacer este vídeo estamos en la actualización de mayo 2024 Así que si lo veis posteriormente igual no tendrá nada que ver En esta actualización hemos obtenido la nueva rama de cruceros ligeros japoneses Que es esta de aquí, está el Agano, Gokase o Mono, ya veis que tengo estos tres Estoy a punto de conseguir el Shimanto y el Tiorocho que es el Takahashi ¿Vale? Esto hasta aquí, hasta aquí todo bien, hemos hablado bastante de esta rama Es una rama muy divertida, una rama que a mí me encanta Me lo estoy pasando muy bien, creo incluso que hace un par de días colgué un vídeo del Agano Pero bueno, he jugado mucho al Gokase y a lo Mono y son muy chulos, muy chulos Y tengo muchísimas ganas de conseguir el Shimanto Y evidentemente el 8 debe ser una pasada, debe ser porque no lo sé El Takahashi me imagino que será, teniendo en cuenta sus hermanos de rama Pues será algo parecido y incluso más potente Bueno, pues cuando empezó esta actualización A todos nos apareció Una misioncita Si vamos aquí a asignaciones Nos apareció esta misión Fortaleza del Mar Oriental Si le damos a la misión Hay una serie de misiones En las que cuando las terminas te dan unas cositas al hacerlas Misiones muy sencillas Y al final de todo Veis ahí arriba, recompensas de la misión Allí pone que nos van a dar un camuflaje especial para el Takahashi Que es el barco este de Tier 8 Como hemos dicho Este camuflaje es el que vimos en el vídeo de presentación oficial de Wargaming Os lo voy a poner, lo voy a poner para que sepáis de qué estoy hablando Bueno, pues es este camuflaje que veis ahora en pantalla Este es el Takahashi Con este camuflaje especial Es una auténtica guapada Y todos queremos tenerlo Evidentemente todos queremos ese camuflaje Yo también, eh Y había mensajes en los que me decían Madre mía, necesitamos el Takahashi Para hacer las misiones Para conseguir el camuflaje del Takahashi Pues esto es cierto Y no es cierto Es decir, hay una manera más sencilla de conseguirlo Y es tan simple Como venir aquí A la primera Como veis son misiones que desbloquean la siguiente misión, eh Hasta terminar la cuarta misión en la que te darán el camuflaje Primera misión Gana tres batallas con el Takahashi Pero fijaos una cosa Si en vez de hacer el A Hacemos el B Oh, milagro Solo tenemos que ganar tres batallas con el Agano Se desbloqueará Vendremos aquí Y en vez de esto En vez de ganar 110 cintas con el Takahashi Pam 330 cintas con el Gokase En vez de causar 100.000 daños de barcos con el Takahashi 300.000 de daños de barcos con el Omono En vez de 15 cintas Inundación, incendiado y tal y tal Pues 40 cintas De estas con el Shimanto Es decir Es una manera Más sencilla No hace falta tener Escalado Todo hasta el Tier 8 Sino que Hasta el Tier 7 Es un poquito Más sencillo En mi caso Como en los cofres Me salió el Agano Y el Gokase Los he podido subir Muy rápido Y ahora Tengo el Omono Y lo estoy terminando Así que pronto tendré Esta misión No es necesario Tener El Yakahashi Para conseguir el camuflaje Cuando consiga más adelante El Takahashi El camuflaje Automáticamente Estará ahí Esperándome Bueno Era solo deciros esto Porque veía Varios mensajes En los que me decían Que era necesario El Yakahashi Para hacer estas misiones No, no es así Podéis hacerlo De esta manera Más sencilla Tampoco que sea Vamos Necesitamos escalar Un poquito la rama Pero yo os recomiendo Que la escaléis Porque esta rama A mi Como os he dicho Varias veces Me ha parecido Y me parece Muy divertida Y creo que va a ser Una de las imprescindibles Ya en este juego Gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Dadme un like Si os ha servido Suscribiros al canal Y nos vemos En otra Comandantes Gracias